¡Vámonos! 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 Te estoy colgando porque mi hermano me está molestando y el amarillo lo he dejado después de vuelo para llamar Al fin me hablamos es que el tiempo no estaba ocupado ahora sí puedo decir que te amo que te amo, trato de amor eres mi amor y no puedo luchar contra eso si respetas tanto los sentimientos traigo una caricia un corazón eres mi amor soy tuyo y lo sabes si no te gusta que cante lo rápido por ti lo pondré más suave ¡Vámonos! 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 ya te has convertido en equipaje ¡Entonces! a una copia a una copia que va este amor y no puedo luchar contra eso si me piensas con todo sentimiento con una caricia un beso con este amor son tuya los ilusales si no te gusta que cante muy rápido porque la pondré más suave el sábado sensacional sabemos lo que significa este regreso a este escenario y ahí está la fama enamorada cantando sus temas como siempre ¿cuáles son sus palabras? estamos de vuelta estamos de vuelta pero no, hasta este tiempo sin entrar en un escenario estamos en nuestras vidas personales pero volvemos con fuerza para hacer lo que la gente quiere seguir juntos, separarnos el público quiere seguir conformando siempre vamos a estar juntos en la carrera que lo hacían ellos Florentino bueno, yo creo que mis palabras este no, no, no hay más palabras sino decirles que siempre han estado ahí estoy ahora Servando y Florentino se preparan porque aquí hay Rumba en mi corazón ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Sin ti no dejaré que alguien vuelva a entrar en mi corazón Dame una razón de por qué mataste en mi tanta ilusión Esperaré para el amanecer a ver si el sol te regresa otra vez ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!